Bueno, una conversación de poder con Karen Ricardo, miembro del comité político del partido de la liberación dominicana, que parece ser que no está pasando por un buen momento a raíz de que se ha vuelto a activar una cadena de denuncias del partido, algunas de las cuales, y no es queriendo como pintar a Danilo con una víctima, porque todo el mundo sabe que me cae malísimo, pero no puedo dejar de pensar que es una falta de respeto la carta de un miembro del comité central, me parece, o aspirante a miembro, que dijo, fulano, fulano, Danilo, Charlie, me fui. A mí me causó mucha risa eso, me parece genial, y yo diría bravo, pero, además de la empatía que suscitó en mí el hecho como tal, no puedo obviar que se trató de una falta de respeto a Danilo, pero cuando tú estás forzando el mingo en contra del espíritu de los tiempos, eso es lo menos que te puede pasar, y yo no espero que la gente del entorno de Danilo diga, compañero, espérese, hay que darle paso a, en fin, pero Karen, estás aquí, ¿cómo te toma, digamos, ver que gente, que quizás no sé si compartes con ellos, pero, que se van en este momento, faltando un mes y alguito para las elecciones? Interesante, me encanta, feliz de poder estar compartiendo contigo y todos tus seguidores. Bueno, tu presencia alegra la vista de la audiencia, casi que adelante. Así es, esto no se trata de Danilo Medina, pese a tu animal versión que reconoces que tienes con él, y le respeto, porque cada quien tiene derecho a saber quién le agrada y quién no le agrada, con quién comparte intereses y con quién no, él es el presidente del partido, estamos viendo un proceso electoral donde hay un partido de gobierno con un liderazgo flojo, con un liderazgo prácticamente inexistente, que se ha dado a la tarea. Desarrollame eso de liderazgo flojo. Pero en eso voy, se ha dado a la tarea, como parece que sus dirigentes no tienen el potencial de llevarle personas a votar, no han tenido el manejo para poder complacer a todo un pueblo que se le vendieron promesas que no se cumplieron, entonces han querido conquistar como método de trabajo, su única estrategia ha sido conquistar de manera moral y de manera inmoral a la oposición. Cuando te digo de manera moral, te lo voy a explicar, te lo voy a explicar, pues ofrecimientos donde al final de cuentas los que se están llevando no están sirviendo ni para ellos, ni ya sirven para nosotros, porque han sido por prebendas que medios importantes de los cuales tú compartes, igual que yo, la misma información, han visto como alcaldes, legisladores, cuando se van, de repente aparece una nómina de familiares, amigos, asistentes en instituciones públicas, instituciones sociales. Pese a que en esos mismos distritos municipales o municipios, pues está la voz populis que dice a esta persona le dieron tanto, le resolvieron tanto, están nombrando por aquí, hay tal institución aquí haciendo tales cosas a favor de esa persona. Entonces, al final, el PRM y su mal gobierno no se ha conformado con no saber gobernar la República Dominicana. Defíneme lo inmoral, defíneme la parte inmoral. Esa es la parte inmoral, la que te acabo de definir. Y la moral, ¿cuál fue entonces? Es la parte inmoral. Bueno, lo primero es que ha afectado la moral de la oposición, alegando que todo el mundo que no estuvo en el gobierno y que no ha sido parte del gobierno del PRM, lo había hecho mal. Aquí aparentemente ellos vinieron y descubrieron el agua tibia. Pero tú estás reconocido, espérate, porque ahora me crucé. Ellos son los serios. Ellos vinieron a aplicar las leyes que hicimos los peledeístas con el Congreso mayoritariamente peledeísta. Las leyes que para lo único que sirven es para transparentar el gasto público y la buena administración del Estado. Entonces, esas leyes que hizo el Congreso del PLD con Danilo Medina, que la mayoría de esas leyes la envió al Congreso con su gobierno, fue Danilo que la mandó, lo que no ha hecho Luis Abinader, diciendo que es transparente. Yo estoy claro en eso, pero escucha, pero tú tienes que reconocer, y yo no sé si Luis lo hizo para llenar de aquello a la muchacha, pero yo vi, y quizás tú viste, que en un acto del, creo que del mocoso pollo, qué sé yo, fue el presidente, Luis Abinader, estaba Farid de Raful, y ella echó pestes a Danilo, y cuando le tocó hablar a Luis, Luis dijo, hay que reconocer que estamos aquí, lo dijo Luis, estamos aquí solamente cortando la cinta porque esta obra la dejó el gobierno pasada terminada. No sé si él reconoció eso porque quería deslucir a su compañera, pero yo creo, en verdad, que el propio presidente, aunque a veces diga lo contrario, él es consciente de que él encontró un marco que quizás lo que se le puede, se le puede acusar al PLD es que no le dio seguimiento, en sentido amplio, pero... A quien se le debe acusar que no le dio seguimiento ha sido este gobierno que ha dejado caer todas las políticas públicas positivas a favor del pueblo dominicano, todos los desarrollos que llevaba el pueblo dominicano, los proyectos sociales, por ejemplo, un plan que ella aprende contigo, ¿a quién le perjudicaba? Y de repente tú cambias el nombre de institución, tú has puesto dos funcionarios que te han quedado, que han salido con escándalos, que uno tuvo disque que renunciar. Te estoy hablando de los programas especiales de la presidencia, donde tuvo que renunciar uno de los ministros, porque yo estuve en esa dirección, donde estaba Quisqueya aprende contigo, Quisqueya digna, Quisqueya inicia contigo. Pero, ¿qué daño le podía hacer los Inaipi, los Caipi, los Caipi? Es ahora, tres años después, que han querido abrazar las causas de los niños, donde el descuido con Conani, con esas instituciones de los niños, todos esos son programas que desarrolló Danilo Medina. Eso toca directamente a Raquel Arbaje. Bueno, porque su gobierno populista, el del PRM, lo primero que hizo, porque lo que andan buscando live, todo lo que tienen un espectáculo público, y ahora con un público fascinante de influencers, de periodistas y comunicadores, que lo llevan al Palacio, y ya por eso ellos pensarán que son parte de este gobierno, porque le hacen ese espectáculo. Claro, yo sé que tú estabas allá, todos han ido, a todos se le han invitado, a todos se le invitan, porque están haciendo un gobierno de imagen, pero ese gobierno de imagen, esa señora, la primera dama, renuncia a su rol de vigilar, de supervisar, de apoyar, la buena gestión con los temas de mujer, niñez, familia, adolescencia, adultos mayores, que era un brazo de poder, que apoya a los presidentes, que no se lo inventó los gobiernos del PLD, pero que muy bien funcionarios, de mano de mano, de la primera dama, y ella renuncia y descuida. Le da la espalda a eso. Pero la mencionaste tú, porque yo te estoy hablando. Claro, porque tú hablaste de planes sociales, y hablaste de Conari. Pero es que no es solamente, pero es que ella no era directora de Conari, es que el descuido ha sido de todos los funcionarios que llegaron ahí, quítate tú para ponerme yo, que no fueron con un plan, y de un presidente que no se preparó para gobernar, y no se preparó para dar seguimiento a la continuidad del Estado. Entonces, Anaudí, por eso es que cuando usted va a querer, a pretender jugar pelota, usted tiene que pasar centro. Nosotros estamos viviendo un gobierno improvisado, un gobierno que quiere tapar el sol con un dedo, un gobierno que está diciendo que las cosas están bien cuando las cosas no están bien, que quiere como vender espejito, cambiar espejito por oro. Y lamentablemente, el descuido que hay, y que tú me digas a mí cuál es el logro que ha tenido el gobierno del PRM, no lo hay. Destruir la oposición, o pretender destruir la oposición. Primero comenzaron acusando, cuestionando, metiendo presos de forma, a veces hasta abusiva, y usted como buen comunicador de este país, pues lo sabe que los excesos legales, aquí porque todos los abogados los reconocen, hasta los mismos que accionaron los excesos legales, y los excesos que ha tenido la justicia, pues han sido cuestionables. Pero está bien, no hay problema. Tú no tendrías problema en salir a defender a Jan Alain. Mire, yo le voy a decir algo. Yo me conozco, no solamente la Constitución, modestia aparte. Yo duré 14 años legislando en la República Dominicana, y un ejercicio de legislación responsable. A mí no es todo el mundo que me puede coger en su boca. Entonces, Jan Alain es una persona, y hay un poder judicial que es que si te va a acusar y se reúnen las pruebas, pues tiene que presentar las pruebas. Falta de respeto de la justicia actual de la República Dominicana. Es que te busquen una persona, te la traten como un delincuente, te la tranquen 18 meses y después no hay suficientes pruebas. Entonces, ¿quién se desacredita? El que tú duraste 18 meses sacándolo con un casco o con unas esposas o reenviando audiencias para después decir que no tiene pruebas suficientes. Entonces, real y efectivamente, las cosas se tienen que hacer bien hechas. Y en este caso, la justicia, nada independiente, bueno, independiente para la oposición, ha dejado pasar 37 expedientes de corrupción del actual gobierno, donde el mismo presidente de la República ha destituido 23 funcionarios. Nueve han tenido que renunciar. ¿Y cuál ha sido la respuesta? No, porque aquí estamos en otros temas. Aquí estamos en Chercha, aquí estamos en banalidades, aquí estamos en un turismo. ¡Wow! Un turismo. Y porque la playa, el sol, el turismo. De repente tú tienes un ministro de turismo que te inaugura y te trabaja por tres años 558 millones de pesos en 3, 4 kilómetros en la Avenida España. Pero tú tienes que, con un o dos millones de pesos, toda esa franja se pudiera mejorar, pero no ahora te están desbaratando la calle y la acera. Yo te estoy hablando por mi amado Santo Domingo Este. Pero de repente tú tienes lo mejor, el turismo en la República Dominicana, pero tú tienes lo último de esta semana, que ya no se habla porque hay otras noticias que van opacando lo que verdaderamente tiene que importar del pueblo dominicano. Un hoyo. Un hoyo en la pista del aeropuerto. El principal aeropuerto de la República Dominicana, el que debe ser, ¿verdad? El del Distrito Nacional, el de nuestro gran Santo Domingo, el de las Américas, el José Francisco Peña Gómez. Tremendo hoyo que deteriora un avión. Entonces, tú dices, ¿a quién vamos a engañar? Quieren tapar el sol con un dedo. Y la República Dominicana tiene que dolerlo a todos y a todas. Aquí están los sistemas de salud deteriorados, el sistema de educación deteriorado, el alto costo de la vida, la delincuencia. ¿Cuál es el plan? ¿Con qué obra vamos a recordar a este gobierno? Bueno, con el espectáculo público. Porque el último show que ha montado es que ahora él convoca a los medios para decir que viene una ley. Una ley que va a poner controles a los medios de comunicación, que va a controlar el tema digital, el tema... Pero el presidente no es vocero. El presidente tiene que ocuparse de otras cosas. Pero hay leyes más importantes. Él tiene un congreso mayoritariamente perremeísta que para lo único que ha servido es para aprobar en tres años los préstamos que en veinte y pico de años no se aprobaron. Ha aprobado más préstamos en tres años que en veinte años de los gobiernos del PLD. Pero no, los medios de comunicación los tiene a todos mareados, a todos conquistados, a todos los lleva al palacio, a todos le hace un city tour, le hace un paseo o lo lleva a Fitur a Europa con el dinero del pueblo dominicano. Y eso es lo que nadie quiere decir aquí. Y ese es el ejercicio democrático real que tenemos que hacer. Y lo peor es que está debilitando más su partido que los partidos de oposición. Porque comprando los dirigentes del PLD, comprando los dirigentes de otros partidos, no le está dando puesto, ni posición, ni valor a los dirigentes de su partido. Los tiene humillados. Los que llevó, los que llevaron el PRM al poder, no recibirán nunca lo que están recibiendo. En menos de cuarenta días que faltan elecciones, lo que él se está llevando del PLD. ¿Qué están recibiendo? Eso que él se está llevando. Cuéntame. Pero hay periodismo de investigación que lo han sacado. No mencione el nombre. Que lo han sacado. Y dime, le están dando cien millones. Pero lo han sacado. ¿Cuánto, por ejemplo, puede costar llevarse un exalcalde? No sé. ¿50 millones? ¿100 millones? Yo no manejo eso. Dime una cifra, no menos. No, no creo que le estén dando tanto. No creo que le estén dando tanto. ¿50 millones es mucho? No sé. Es que ese no es mi tema. Mi tema es saber que este ha sido el gobierno más deshonesto, más incapaz que ha tenido la República Dominicana. Y que desafortunadamente lo vamos a pagar todos los dominicanos, porque ya lo estamos pagando. No los perremeístas nada más. No esa ola que se vistió de un color, primero de verde, y después que todos son funcionarios, porque eso se extinguió. La lucha por la corrupción era para que los nombraran funcionarios y embajadores a una sociedad civil y comunicadores que se le olvidó que la República Dominicana sigue latiendo, que siguen aquí las delincuencias, que sigue la corrupción, que no se han mejorado las situaciones que en aquel momento iban encaminadas, mejor se han deteriorado. Mira, yo no conozco el mindset de la clase política, o más bien de los burócratas que están actualmente en el gobierno, pero yo sí te puedo decir a ti que la camada del PLD, de la cual formaste parte en gobierno, digo como partido en el poder, se llegó a un punto en el cual, y yo puedo dar fe y testimonio de eso, en el cual ustedes se vieron como una clase privilegiada, no por lo económico, sino por el hecho de que su propia obra de gobierno o lo que entendían como positivo para el país, los autoerigió como los elementos que saben. Pero esa noción de ser la clase que sabe, los distanció del resto de la sociedad. Yo me pregunto, ¿hasta qué punto era beneficioso para República Dominicana seguir con una clase que ya había asumido eso? ¿No era acaso necesaria una derrota para hacer que esa clase se aterrizara? ¿No era acaso necesaria una derrota para obligar a que esa clase emergente interna dentro del PLD apostase por enfrentarse directamente con Danilo Medina y hacerle entender, no sé cómo, sabrán ustedes, compañero, usted tiene 50 años en esta vaina, compañero, habrá pasos, si no, haremos que lo abra. Ahora, porque al menos en República Dominicana yo no conozco un caso, quizás roya, de alguien que haya cedido su cota de poder. Es innegable. Si tú me dices, por ejemplo, Danilo, un gran estratega. Sí, no te lo refuto. Ahora bien, yo conozco al más grande de todos los estrategas. ¿Sabes cuál es? ¿Sabes cuál es? El tiempo. Perfecto. Danilo no puede con el tiempo. Perfecto. Pero yo no, no, te compro parte de lo que me estás diciendo, pero al mismo tiempo te quiero hacer la siguiente reflexión. Usted crea una empresa, usted es parte de la creación de una empresa, usted la va desarrollando en el tiempo y de repente, porque ya usted tiene 30, 40 años en esa empresa, ¿qué es donde más le tiene que doler? ¿Qué es donde la está llevando hasta donde debe llevarla? De repente usted se va a tirar del barco porque hay que darle paso a las nuevas generaciones. El paso se lo gana porque él comenzó en su infancia también. Estamos de acuerdo, tiene que ganárselo. O sea, yo me he ganado mi espacio. Aquí donde usted me ve, yo tengo 30 años de formación política en el PDD. Y yo he visto con todo el que tenga que tenerla, porque yo soy política. No, y déjeme decirle algo. Si no me equivoco, yo recuerdo eso. Claro, y déjeme decirle algo. Yo entendí, entendí que no se me dio la oportunidad y que yo me la gané, la oportunidad y que no se me dio. Pero al final de cuentas, yo no estoy por una posición en un partido político. Ahora mi espacio, yo lo cedo cuando yo entienda que tenga que cederlo. Pero yo no he llegado a donde yo quiero llegar. Yo tengo 30 años de formación política. Pero hay más jóvenes que yo. Yo estoy casi cumpliendo 50 años donde tú me ves. Y hay jóvenes, yo no pertenezco ya a la juventud del partido. La juventud es otra. Y yo dejé el Congreso Nacional porque yo decidí que yo prefería prepararme para otras posiciones y que vinieran otras mujeres legisladoras jóvenes. Pues yo duré 10 años siendo la diputada más joven del Congreso Nacional. Ya yo estaba cansada de todos los temas de juventud. Y mira que me entregué compasión, apoyar a que más... Y todos los jóvenes de todos los partidos políticos, para mí un orgullo y un honor. Me los reconocen y les tengo muchísimo afecto. Y somos prácticamente, bueno, consejeros mutuamente porque yo me retroalimento también de todo lo que ellos me tienen que enseñar. Y yo te voy a decir algo. De repente la sociedad dominicana también perdió. Porque teníamos visitas sorpresas donde se empoderaba el pueblo. Quizás no había una comunicación. No había un lobby. No había un marketing. Faltó marketing. Faltó acercamiento con el pueblo. Pero se le estaba resolviendo al pueblo dominicano. Había alimentos asequibles. Había un 9-11 funcionando. Que eso era pasar la mano al pueblo dominicano. Se estaba trabajando con los agricultores. Se estaba mejorando el sistema de salud. Por eso esa red de hospitales que a principio de gobierno tuvo que inaugurar Luis Sabinadel. Tuvo que inaugurar también por la presión de los empresarios. Porque esto estaba a punto de inaugurarse. No entiendo. Claro. Presión de empresarios. Explícame eso. Porque este gobierno nada más actúa por presión mediática. Por presión de empresarios. Por presión para que le paguen. Para que le pagaran y para que se inauguraran edificios que estaban listos. Los hospitales que estaban listos, amueblados, equipados. Y que de repente este gobierno lo tenía todo frisado porque no quería darle el mérito al gobierno pasado. Y eso ha pasado con un porcentaje importante de obras. Escuelas que todavía el día de hoy no se terminaron y se quedaron por la mitad y que están deterioradas. ¿Por qué razón? Si tiene que haber una continuidad. Se quiso tapar el sol como un dedo. Cambiando cosas. Quitándole los nombres. Retrocediendo. Simplemente por no continuar con una política pública que iba de la mano con los intereses de los más vulnerables. Es verdad que cada quien viene con su librito. Cada maestro viene con su librito. Pero Luis Sabinadel tiene que reconocer que fue prácticamente un chuflai. Él no se preparó para ser presidente de la República Dominicana. Y es que usted nos recuerda cuando vino la pandemia. Luis Sabinadel con los pies encaramados en un escritorio, viendo televisión. En la parte final ya. Siento que tú no puedes, digamos, reclamarle a la oposición. Bueno, a quienes eran oposición, que hoy es gobierno. Cuando dices, él tiene que reconocer que es un chuflai. Sí, porque aquí... Él ganó por una coyuntura. Pero a eso voy. El hobby, la marcha, la plaza de la bandera, un mejor de un militar con una bomba lagrimógena, fue así. No, no, no. El principal elemento fue la división. Una división también. Una división y una alianza por debajo de la mesa. Bueno, bueno, pero y que tú apuntes. Para apoyarlo. Pero escucha, y que tú apuntes a que si la pandemia, que si las marchas, que si las elecciones. No, 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 no. Aquí el punto es la división. Y citar otras cosas es básicamente querer como deslizar eso cuando fue eso en verdad. Entonces, reconocer la división como tal, como el origen de la derrota, pues te quita aval, no sé si decir moral, para tú reclamarle a Luis que él llegó como un chuflai. Sí, porque es una consecuencia directa de la división y una división que se dio por una decisión de Danilo también, ¿no? Porque eso viene de un poquito más atrás. Es un asunto de que, en verdad, el gran responsable de esa derrota es el PLD. Mira, cuando hay una división, el problema no es de uno, el problema es de dos. Porque dos toman la decisión. Tanto Lionel Fernández como Danilo Medina, pues fueron responsables de esa división. De no haberse puesto de acuerdo. Y los intereses. Que lamentablemente, uno más que otro puso sus intereses individuales por encima, sus particulares por encima de los generales. Y el método del partido no era eso. Cuando me tocaba a mí, yo gané. Pero el día que me tocó a mí, aquí se tiene que perder. Y eso es la otra parte de la moneda. O sea, yo sé que tú ves desde un enfoque diferente, porque tú tienes un objetivo en contra, y yo te estoy diciendo cuál es el otro. O sea, hubo unas elecciones primarias donde Lionel Fernández, por la razón que alega, no ganó. No ganó. Entonces, entendió que se le aplicó el poder para no ganar. Pero otras veces había picado el poder. Y simplemente tú ganas o tú pierdes. Pero entonces cuando tú no ganas, se pierde. Se tiene que perder. Me tengo que ir. Me voy con mi grupo. Me voy con mi equipo. Entonces también eso hay que revisarlo. La política y los partidos políticos no pueden ser una empresa a tu favor. Y desafortunadamente, por eso estamos viendo y viviendo la situación actual. Esta compra de valores, esta compra de figuras, esta venta de figuras, donde están desacreditando más la política nacional. La están desacreditando. Y al final, ese deterioro de los políticos y las políticas, ¿qué le conviene? Le conviene a figuras como el empresariado que está dirigiendo la República Dominicana hoy en día. Bueno. ¿Por qué es el empresariado? Karen Ricardo, acá en Impolíticamente Correcto, me quedo con lo que planteas del impacto interno en el PRM, de las figuras que están saliendo de la fuerza del pueblo y del PLD, ya sea al propio PRM o a la cortina de humo de Julio César Valentín y su justicia social. A ustedes, gracias por acompañarnos, Karen y a mí, en esta conversación de poder en pie para el próximo. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido. Pero también, si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También, si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock. Bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos. Pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-3061